El pedo es que no puedo perder las cámaras ahorita No, yo también, yo creo que hablamos de un pedo No importa, no, cuando transmitan en Facebook también puedo ponerlos a ustedes ahí en todos Va a salir, ¿qué es? ¿quieren ver los videos? No, pero sí, cuando transmitan en Facebook en vivo Ya les puedo poner chat con Peto para que estén ahí, si hiciera su voz con Peto Para que vean todos como lo armamos Sí, pueden ver sus voz con Peto ¿Dónde vamos a caer? Aquí Aquí, aquí Yo nomás nos seguía la verga Aquí en azul Nooo Yo oí a alguien aquí Somos nosotros, somos nosotros No, estaba hablando a alguien otro No Bueno, ya tenemos armas. Bueno, ya tengo armas. ¿Ustedes ya tienen armas? Si So, let me know where you wanna go Ay perro, hablo inglés Ajá Ay no Ay, se puede estar inglés Ah, por decirlo, tumbaron Man, ¿por dónde sirve? Caja de suministros marcadas. Aseguremos esas posiciones Por la caja, vengase. Voy a agarrar para el lorry Yo he tenido muchas wins Ahí en Facebook si quieren, digo en En Jutsu siempre subo las wins que ganamos Si, es lo que hacía yo antes Si, por si quieren es... Ah la verga, está acá arriba Hay gente Está arriba de la caja Ahí por ustedes Ah, pinche mosquito skill Ese pinche te ataca de repente Aseguremos una caja de suministros Faltan dos No, pues está bien lejos esa pinche caja Mejor que se pierda la giga La verga El gas se está aproximando El gas se está aproximando Ponte caja Ponte placas Grave Ya se fue No soy yo Un tímite No matamos Los enemigos están cayendo en la zona Vigilen el cielo Aquí viene otro Siguiente Veo Un juicio ¡Dios! No te llevas, no te chingues wey Si no, no matas la verga Ahí esta gente, si verde Ven la verga Mátalo, mátalo wey Eso verga ¿Quieres que se hace? Ya voy para atrás, ya voy para atrás Wey Kale, esta ahí Aquí viene otro wey Si, esta el mortero El goles, el goles, el goles El goles Enemigo entrando en el área Pero por que se mata el? Ahí está, azul Ya lo maté, ya lo maté Ay, quédate wey, esta bien, esta bien, esta bien Quédate, azul Pónganse placas, ponganse placas Yo no te, ah, sí tengo No tengo, no tengo No tengo, no tengo ¿Tenemos luz? ¿Tenemos luz? ¿Tú? ¿Una moto afuera? Yo no había subido acá arriba El que no está ahí Ah ah Chinga madre Cómo mató el wey Es que hay de acá arriba la verga Chinga madre Che maldito Estó paniquiado No, pero es que no sé cómo mató el hijo de la verga wey No, pero es que no sé cómo mató el hijo de la verga wey Está reñido, concentración Qué padre Bien, pues bien, fácil Pero, wey, no mames Si iba saliendo aquí de las putas escaleras Me chingó, güey, cuando tú salientes acá atrás de mí ¿Y viste cómo me mató a la verga? ¿Qué hicieron? ¿Me violó? Muy feo ¿Me violó el güey? ¿Me violó? ¿Neta? No sé, güey, cómo me mató Porque tú vienes atrás de mí, güey Y luego, pues, yo lo miré Hay gente, hay gente Aguanten, aguanten No se disparen para estar juntos Aguantan acá Aguantan acá Acá, vengase, vengase Eso fue, güey Es ese ruido Ya sé, vengase Aquí está Acá está, vengase, vengase, vengase conmigo Sí, estoy viendo Aquí está, aquí está el güey Flanqueando acá Guardián hostil fue desplegado Todo el pelotón está en la zona segura Ahí está el güey, ahí está el fuerte Aguanta, güey, no te vayas tú, este Me dispararon Lo mataron, lo mataron, lo mataron, lo maté No, no puchen, no puchen No puchen, vais para atrás Atrás de ti Ah, stop Vení atrás de ti Aguanta, güey, no te vayas tú, este Azul Soldado enemigo acercándose Está arriba el güey Ya, guay, guay ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Voy por aquí! ¿Quién está aqui conmigo, médico? ¿Qué es? Voy por aquí ¡¡Uh! ¡Yam! ¡Vine! Signación activa Se redujeron los cozos en la estación de… ¡Voy por aquí! Unos 70 tallos No tenemos los 80 tallos Y a su, no hay nada aquí, andró uno aquí Y acá abajo, hay un vergaso de gente a la verga Sí, sí Tengo gente ahí Me vieron Sí ¿Dónde? Ay, no Voy a apujar el otro, el otro primer Mi anuncio, mi anuncio Los enemigos están cayendo en la zona Cómo uno Nooo ¡Adiós! Me retiro Correle, patrón Ya eran como dos, ese tipo No caigan, ahí caigan al otro lado Pueden para el centro, para el centro Para el centro de la zona A ver, para el centro de la zona ¿A mi corazón? Sí, sí, ahorita yo les caigo ahí Ok Este es el centro de la zona Bien, ahí está El weapon está ahí No sé cómo lo maté, pero lo maté Ah, con un cuchillo Ataque aéreo de precisión hostil cerca ¿Cómo lo mataron? ¿Nada? Un ataque ¿Qué? Oh sí, un ataque ¿Otro? ¿Otro? Las cajas de suministros están llenas Sugiero equiparse ahora Solificando reconocimiento aéreo ¿Qué? 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 ¡Muy por eso! Tengo cuatro meses que me separe con mi esposa, dure como 12 años casado Y cuando me separe me tiro todo Se separen ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Quién? Pues... Ninguno A bro Snap. Solo pasamos... De nuevo y porgo ¿Otrá vez? Tiene las pinches termites Hay una aqui frente a mí En la zona. He was waiting for me. Back with his friend. Atrás de ti, Robbs. No te ataque. ¿Cómo se llama? Robby. Robby o Robby. Yo le digo Robby. Yo le digo Robby. Pero es nomás de... No, no hay pedo. Para decirle verga también yo... No, no es por mamá. Ahí es. No soy Jota. Ay, verga. Ahí viene. Enfrente a ti, wey. Jota se ve... Enfrente a ustedes, verga. A la verga. Estamos al extra. Solo cíneres. Mantengamos la presión. Le pegaste el mero culo, wey. Ya, juegan ustedes. Ya sé. Cuégan ustedes solos. No, yo no fui uno ni güey. Adiós. Ustedes jueguen. Adiós. No les voy a decir nada, eh. Buenas. Ya la cagaron, ya se separaron, verga A tu derecha, a tu derecha, a tu, chao Y a tu izquierda, atrás ¿Por qué te vas por el medio del círculo? No, es que ahí no se van a agarrar a los dos Ese chalino Sánchez, bueno Lo voy a poner en Facebook, en YouTube No, no, no Repasemos Ya los